Música Aquí estamos en el parque de Welling, ante las denuncias que hemos recibido sobre el estado del agua, es evidente que aquí hay, vamos, no sé, unas cosas marrones que dan susto. Hemos venido a ver cómo está esto, no solamente es este parque, sino que en el parque del oeste el agua está mal, en la rotonda de los bomberos en las pirámides también está el agua mal. Vemos a los trabajadores que lo están sacando con salabares, con lo cual creemos que es un desperdicio de recursos humanos, cuando el problema no se va a solucionar así. Ya se ha denunciado en la Junta de Distrito, ya hace como más de un mes que vengo denunciando el tema de la rotonda de los bomberos, lo único que hacen es salabar. Creemos que tienen que tomar otro tipo de medidas y así lo exigiremos. O SEGUNITIONES flarelllllllllllllllllllll ceintenas deiedades